Vamos por un pedido de ladrillos, viste, llevamos en sí, pocos ladrillos, 70 ladrillos, más o menos a las 9 de la noche, viste, y vamos a la calle de Herrera y Ove, en Cerro, prácticamente, bueno, ahí doblamos, viste, doblé en Herrera y Ove, ahí, 50 metros derecho en la moto, viste, ubicando la dirección, está, ir a la altura 900, iba a 800 y moneda, ahí, y bueno, le pregunto a él, así, pasame bien la dirección, viste, de la entrega de ladrillos que teníamos que hacer, viste, y entonces, cuando le digo a él, ponele, a ver, él, mejor dicho, él agarre y me dice, anda yendo un poquito más suave que ya estamos cerca, miro y yo siente algo ahí, detengo la moto, sí, pero en ningún momento apago la moto, yo hace como 20 años que me dijo en moto, y en esa calle es re oscura, no hay foco, no hay nada, está, y estoy sacando los cambios de la moto, viste, está, mi hermano baja el carro, desciende la moto y está al lado mío, pero, y en ese instante siento un ruido de un jumbo, así, de un 110 en pollerita, así, que me hace girar la cabeza ahí, obligado para ver que, que venía rápido o algo así, y cuando giró ya tenía la persona enfrente mío, así, ya la tenía enfrente, así, la persona me esquiva a mí, me arroza mi brazo y le da a él, yo en el caso de decir cuidado nomás, pero ya era tarde, ya no, 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 en sí le pegó, le pegó con el manillar, ponele y le pegaba con el casco, está, loco, cae para allá, para aquel lado, yo voy a asistir mi hermano ahí, no lo pude despertar más, no, 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 no se levantó más, viste, no, 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 no había manera de despertarlo así, la persona venía a rempea, los ojos re duros, para el que me está escuchando más o menos tiene que interpretar esto, los ojos parados, la policía se dio cuenta también, y bueno, lamentable, pero él se fue, viste, y sé que no lo voy a recuperar más, mi hermano, pero, además no fue un choque para nada, así, prácticamente me arroza el brazo a mí, no, 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 a mí ni me lastimó, ni, todo el daño lo sufrió él, él estaba parado con un papel en la mano, fijándole la dirección, tres casas más y hacíamos la entrega.